Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de Bots. Vamos a hablar del capítulo 75 que veremos para el próximo lunes, pero antes recordemos un poquito de lo que pasó en el capítulo 74. Pues vimos que definitivamente a Beta las cosas le salieron mal porque en una prueba bastante reñida, Moisés se despidió del desafío de Bots enfrentando a Zeta y Alexa sacó a Grecia. Así las cosas, Beta vivió lo mismo que vivió Alpha la semana pasada, perdieron a dos de sus competidores. Entonces les va a tocar dar todo en la próxima para no seguir perdiendo más concursantes. La verdad es que estamos en un punto bien importante de la competencia porque así se están yendo a dos participantes. Esto hace que la competencia sea un poco más acelerada, pero ustedes saben que esto se pone cada vez más bueno. Gracias.